Yo creo que la elección la tiene que controlar la justicia electoral. La elección la tiene que controlar la justicia electoral. La justicia electoral. Ninguna empresa. Ninguna empresa. La justicia electoral tiene los medios y si no los tiene, el Poder Ejecutivo se los tiene que proveer, la Suprema Corte se los tiene que proveer para que pueda cumplir la tarea de fiscalización. Y los partidos tienen que poner fiscales y fiscales que cumplan. Porque por ahí eligen fiscales que parece que los eligiera el oficialismo. Ha ocurrido en muchas partes. Le digo por mi experiencia en las elecciones. El robo de boletas, por ejemplo, era una cosa común. Y si el fiscal no está atento o se hace el distraído, por ahí el candidato no tiene boletas para que la gente lo vote. ¿La palabra fraude es muy fuerte? ¿Teme fraude? Sí. Temo que pueda haber una manipulación. Por eso, como decía Perón, cuando el hombre se lo vigila, actúa mejor. Yo creo que hay que controlar. No hago ninguna denuncia concreta, pero creo que hay que controlar. Y la responsabilidad es de los partidos políticos y del sistema político que tiene que idear un sistema que no permite el fraude. Creo que hay que cambiar este sistema. Más aún, el sistema de la lista Sában es pésima. Es pésima. Hay que ver un sistema en que el ciudadano sepa a quién elige cuando emite su voto. No que elige al primero y después los otros entran por arrastre. De esa forma, no solo vamos a poder mejorar el sistema de control, sino que vamos a tener mejores legisladores. Mejores legisladores. Porque realmente el Parlamento se va a prestigiar cuando tenga gente que vaya realmente a cumplir su función de representar al pueblo en ambas cámaras. En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Gracias por ver el video.